Hola, vamos con esta nueva receta, unos dumplings de sopa, es decir, unos dumplings que dentro tienen sólido y líquido. Bien, empezamos preparando un caldo y necesitamos una carcasa de pollo y para que gelatinice necesitamos o una manita de cerdo o una porción de oreja, añadimos sal y para aromatizar vamos a poner unos granos de pimienta y un par de hojas de laurel. Cubrimos de agua, chorrito de aceite de oliva virgen extra, tapamos y cuando la olla coge presión lo dejamos una hora. Mientras vamos a hacer la masa y una vez más nos ayudamos de la Chefsense de Kingwood y en el bol ponemos la harina, sal y el agua. Y amasamos unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, con un poco de harina en las manos para que la masa no se nos pegue, la retiramos y le damos forma doblando hacia adentro y la vamos a dejar reposar una horita temperatura ambiente. Ha pasado ya la hora y vamos a colar el caldo. Esto lo mejor es hacerlo el día antes porque yo no dejé que se enfriara del todo y no acabo de cuajar la gelatina. Además lo ideal sería dejarlo en la nevera. Así que lo coláis y lo dejáis en la nevera una noche. Bien, la masa ya ha reposado una horita y ahora vamos a hacer las porciones para hacer los dumplings. De esta masa saldrán entre 14 y 18. Yo lo hago a ojo, lo podéis pesar con ayuda de una balanza. Y ahora vamos a darles forma. Doblándolos hacia adentro, sellando la base y haciéndolos rodar en una superficie que como veis está permanentemente enharinada. Y vamos a dejar reposar otros 20 minutos y mientras vamos con el relleno. Muy sencillo. Vamos a mezclar la carne picada de ternera con el caldo que como veis ya tiene una textura de gelatina pero demasiado líquida. Y la cebolleta picada. Y el toque especial se lo va a dar la sobrasada. El próximo lunes estaré impartiendo un show cooking en Ibiza Sabor 2017 y una de las recetas será esta, aunque evidentemente mejorada. Mezclamos todos los ingredientes. Y ahora vamos añadiendo más caldo gelatinizado, el máximo que acepte, siempre que la mezcla no nos quede líquida porque si no luego no podríamos rellenar los dumplings. Bien, ahora les damos forma circular de un grosor de unos 2 milímetros aproximadamente. Ponemos el relleno. Y sellamos haciendo, si fuéramos pros, dicen que 36 pliegues. Esto requiere muchísima práctica y como veis yo no la tengo, así que me queda un sellado un tanto irregular, pero lo importante es que no se escape el relleno. Y esto lo vais a poner al vapor. Es importante que pongáis papel de horno en la base porque si no se os pegará. También lo podéis hacer al vapor con cualquier otro sistema que tengáis. Y lo vamos a dejar entre 20 y 30 minutos. Como tengo varias alturas, pasados 10 minutos los intercambio y pasado eso entre 20 y 30 ya lo podemos probar. Bien, lo primero es que no era tan fácil como parecía. Tiene... no parece que el interior sea líquido, que era la idea. Supongo que me tengo que esperar más a que se gelatinice más el caldo para poderlo dejar. Y bueno, como veis, lo dicho, tenéis que poner el... Uy, se me rompe y todo. Pero bueno, de igual que se me rompa porque no... no hay caldo dentro. Esto tiene pinta de cocinero feil, ¿eh? Vamos a probar a ver si... si era buena idea, es decir, si está bueno. La idea es que fuera de... que dentro hubiera un líquido que tienes que sorber antes de comértelo porque si no te quemas. La verdad es que no hay el líquido, pero bueno, vamos a probar igualmente. El sabor está rico, funciona bien. La carne, la sobrasada, el caldo. La masa, mira que os digo, yo creo que igual hervido queda bien. Es decir, puesto sumergido en agua hirviendo. Probablemente no se rompería. Y no quedaría esta textura como un pelín pegajosa. Que tiene sensación de que está crudo, aunque no lo está, porque lleva, os digo, casi media hora. Y luego, bueno, eso. Lo más importante es que no ha... que no ha conservado el... el caldo dentro. Yo creo que el... que un problema ha sido dejar relajar demasiado la masa, ¿no? Pero bueno, esto, que es el relleno, está bueno. En esta ocasión espero vuestros consejos. Venga, que vaya bien. Hasta luego.